Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar el abrazo a la escuela secundaria técnica, la jornada de capacitación sobre deporte inclusivo, la presentación del libro La muerte juega a los dados y la conferencia sobre el pasado en la fragua de la Argentina moderna. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La muerte juega a los dados El abrazo a la escuela secundaria técnica de nuestra universidad es una de las muestras de lucha en favor de la defensa de la educación pública. Este evento simbólico reunió a diferentes actores universitarios y de la comunidad en general. Hoy la escuela secundaria de educación técnica de la universidad está convocando a toda la comunidad, a padres, a alumnos, a profesores, a personal de administración y servicios, a abrazar a la escuela pública, a esta escuela secundaria pública. El abrazo significa una actividad tanto de visibilización de nuestros reclamos como de defensa a un modelo de escuela, a un modelo de universidad que estamos defendiendo. Es una acción que estamos llevando adelante toda la comunidad universitaria de la universidad de Quilmes, básicamente para acompañar la institucionalización de la escuela. La escuela es un proyecto muy importante para la universidad y tenemos ciertos niveles de preocupación respecto de lo que tiene que ver con la cuestión del financiamiento por parte del Estado Nacional a la escuela. Los abrazos surgieron a partir de propuestas de los gremios docentes con la idea de demostrar que a la escuela pública hay que cuidarla y hay que acompañarla en un contexto en el que justamente se la destrata, se la descuida, se la maltrata y se nos maltrata a los docentes. Entonces es la demostración de que la comunidad acompaña a la escuela, acompaña a los docentes, cree en la escuela pública y apuesta a eso. La educación para nosotros y para la gran mayoría de los argentinos, para la inmensa mayoría de los argentinos es un derecho, se trata no de una mercancía, sino de un derecho que tenemos como seres humanos y en ese sentido la discusión que se está dando en estos días creemos que tiene que ver con eso, esto es asegurar que todos los que viven en este país tienen derecho a una educación integral, de calidad y asegurando su porvenir en un futuro, ¿no? Es decir, creemos que es eso lo que se está discutiendo y por eso nuestra presencia hoy acá. Lo que es importante es que la escuela pública es de todos, no es ni de los profesores ni de los alumnos, es de toda la comuna y eso es lo importante de visibilizar. La jornada de capacitación sobre deporte inclusivo busca fomentar el deporte como herramienta de inclusión. Participaron docentes de educación física de los distintos niveles educativos del distrito. Este encuentro de reflexión y debate fue organizado por el programa de deportes en conjunto con la División de Salud y Discapacidad de nuestra universidad. Estas jornadas de capacitación para los profesores de educación física en deporte inclusivo están enmarcados en un programa de accesibilidad académica. Nuestra universidad recibió la aprobación de dicho proyecto y estamos llevando a cabo diferentes actividades de capacitación, sensibilización e información a los docentes de diferentes áreas y en este momento estamos haciendo la capacitación para los docentes de educación física. La Universidad Nacional de Quilmes nos invita a participar, supongo que con la idea de abrir un nuevo espectro de lo que es el deporte adaptado dentro de la universidad, que me parece que es una iniciativa como una necesidad que tenemos con la sociedad, las instituciones públicas de poder brindar este tipo de acceso. Estamos llevando a cabo una jornada de capacitación y concientización sobre todo sobre deporte y discapacidad. Es el tercer año consecutivo, realizamos una capacitación al año, donde justamente la idea, lo que buscamos es que personas sin discapacidad puedan vivenciar lo que es la práctica de deporte con personas con discapacidad. La universidad debe ser un espacio inclusivo y una de las poblaciones que estaba como ajena a esta posibilidad y a este derecho que es recibir una educación de calidad son las personas con discapacidad. Específicamente vamos a hablar de deporte inclusivo, en donde tenemos la convocatoria de la ONG con quien articulamos y trabajamos ya hace más de cuatro años con CILSA y estamos incluyendo también otras organizaciones de Paravoleibol a los fines de seguir trabajando y articulando la oferta de deporte de nuestra universidad con propuestas inclusivas para todos los estudiantes con discapacidad. Clara Obligado es una escritora argentina radicada en España durante la dictadura militar. Su último libro, La muerte juega a los dados, narra la historia de una familia aristocrática argentina desde el siglo XX a la actualidad. Fue presentado por su autora en el taller de micro relatos para docentes de prácticas del lenguaje y de comunicación de nuestra universidad. Clara es un exponente de los escritores del exilio, que justamente no son tan conocidos acá porque quedaron vínculos cortados. Entonces, bueno, de alguna manera es una forma de recuperar ese lazo y conocer esta literatura. En general la universidad se deja de lado la parte creativa, o sea, se estudia mucha teoría, se estudia crítica, pero hay un elemento fundamental que es la escritura en sí misma. Y yo he desarrollado en Madrid un método desde hace 40 años prácticamente, a través de la escritura, cómo hace crítica a través de la escritura, cómo hacerse conciencia de un texto. No quiere decir esto que seamos escritores, no es obligatorio, pero sí que alguien de letras debería estar, o de periodismo, este tipo de carreras, debería estar familiarizado con la escritura en sí misma. Entonces el micro, que es el taller que yo he impartido aquí, impartido, perdón, es ideal para, bueno, para soltarse, para empezar y para tomar conciencia del lenguaje. En esta organización están Mónica Rubalcaba y Marina Gerhich también. Bueno, cada una de ellas, digamos, leyó y analizó profundamente un libro y brevemente, para no aburrir, lo que vamos a hacer es presentar a Clara. Ellas van a hacer una lectura breve de esos libros. Yo voy a leer algunos de los cuentos y después vamos a dialogar con los estudiantes y con los docentes que vinieron a la presentación. Yo siempre he sido una luchadora de los procesos democráticos y me parece que la literatura puede insertarse dentro de lo que es un proceso democrático, porque es un espacio de debate, un espacio de discusión, y a mí me interesa trabajar en ese marco. La conferencia sobre el pasado en la fragua de la Argentina moderna intenta entender cómo nuestro presente está condicionado por nuestra historia. Este encuentro, organizado por el Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria y la Licenciatura en Historia de nuestra Universidad, contó con la participación del especialista Alejandro Eujañán. Esta conferencia es la primera de un ciclo de conferencias que quiere organizar la carrera de Historia, que es una carrera bastante reciente en la universidad, con la idea de acercar a los alumnos historiadores que ya conocen de haberlos leído, pero bueno, el contacto directo y escucharlos de manera directa me parece que es importante. El valor es escuchar otras voces, no solamente la de los profesores que ya conocen, a quienes ya están habituados, sino las voces de docentes de otras universidades, que tienen experiencia en investigación. El tema central de la conferencia es pensar un poco de qué modo el pasado actúa en el presente, interviene en el presente, condiciona los actos de nuestro presente y de algún modo prefigura futuros posibles y del mismo modo anula otras alternativas de futuro que esos pasados no permiten imaginar. El libro de Alejandro salió en una de las colecciones que edita la universidad, la colección que dirige Jorge Myers. Entonces también por eso, ese es un motivo, un ulterior motivo, para que nuestros chicos se enteren de su trabajo. Gran parte de las cosas que he escrito tiene que ver con conversaciones con mis alumnos, porque yo doy clase de lo mismo que escribo, entonces es un privilegio. Para mí las clases, las conferencias son un momento para pensar, así que yo estoy muy entusiasmado. Como la carrera es licenciatura y los intenta capacitar a los estudiantes para realizar sus propias investigaciones, nos parece que conocer de manera directa la cocina de la investigación es fundamental para ellos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por las redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!